No hay fantasía porque era el Superman y que no le caía por vivir de la mentira y de los panas que decían. No hay fantasía, no hay fantasía. En la pasada Navidad, cuando hacía la parería, no pedía. Perdié tiempo por su forma y una vida. Cada vez que me decían, que es que expresarías mea. Ahora estoy roto y yo no estaría. No hay fantasía, no hay fantasía. No hay fantasía. No hay fantasía, no hay fantasía. No hay fantasía. Pero bueno. No hay fantasía. ¡Gracias!